De amor De amor, tesoro en mi corazón, diciéndome así, con su dulce canción. Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que amaflor, la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no sea tan ingrata. Y amame, amapola, amapola, como puedes tú vivir tan sola. Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma. Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que amaflor, la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no sea tan ingrata. Amapola, lindísima amapola, amapola, como puedes tú vivir tan sola. Amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola?